¡Una familia de 10! ¡Ey! ¡Familia! Hoy los voy a sorprender. ¿Qué? ¿Vas a correr al mico con rastros del aldolfo? ¡Chale, mami suegra! Yo a usted no le ando deseando que se la cargue la huesuda. Ah, no, sí se lo ando deseando. Pues por primera vez te apoyo. Pero no. Les hice este delicioso platillo zacatecano. ¡Asado de bodas! ¡Ay! Ahorita que dijiste asado de bodas, ¡Ay, me recuerdo que nos casamos plácidos! ¿Cómo olvidar ese día? Carlos vi un espectáculo increíble. ¿Qué creen que hizo? Se paró encima de la mesa de bodas y empezó a bailar imitando a Liza Minelli. ¡Ay, los chavos hizo lo mismo, pero con mis tacones! ¡Ay, cuáles tacones! Llevabas tus chancas como siempre. ¡Ay, príncipe! Con eso del casado de bodas me acordé cuando nos casamos en la basílica con agüita de jamaica, ¿tú crees? ¡No, no, no me casé con agüita de jamaica! Me casé contigo, ¿tú crees? ¡Ay, a mí me recuerda a mi casi-boda con el abandonado hogar es el pollo cumpao de Romualdo! ¡Ay, a mí me recuerda cuando hace 13 años al Dolfo me prometió que nos íbamos a casar en una comuna y me dejó como una mensa esperando. ¿Verdad, Popis? ¡Popis! ¡No, jefa! Y se me hace que vas a seguir así porque mi jefe nomás soy yo, boda, y se peló. Hablando de pelar, se me está pelando el chichifíate del pie. ¿Quién va con Plutarco a la farmacia? ¿Qué digas? Pon mi pomada. No sé por qué dije Plutarco. Porque Plutarco es el más indicado para realizar esas labores de alto riesgo. Ellos son una familia de 10 viviendo en 10 metros cuadrados pero viven de muy buen humor aunque tengan que dormir parados una mil de 10 ¿Qué te pasó, Plutarco? ¿Qué no fuiste a llenar la tripa? Ah, sí. Sí, lo que pasa es que mi que a Licha me mandó a la farmacia comprarle una pomada pero no me acuerdo para qué da tu crédito. O sea, ¿qué tiene que ver todo lo que me dijiste con que estés aquí en la oficina? Ah, es que, mira, ya que iba a llegar a la farmacia me acordé que aquí en la oficina hay un teléfono entonces le voy a hablar a mi que a Licha para que me diga lo que necesita tu crédito. Soy Ugalde, el técnico en computación me mandó a llamar Don Justo. ¡Plutarco López! ¡Plutarco Otto! ¡Plutarco Otto! ¡Ándale, Plutarco! ¡Bájate del árbol para que te arranque las pangas del suéter! ¿Y este qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ey! ¿Y este qué le pasó? ¡Ey! ¡Plutarco! ¿Lutarco López? Soy Ugalde ¡Yo no soy! ¡No soy! ¡Ahorita regreso! ¡Quieto! ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? Esa adivinanza ¿No tendrás una más fácil? Algo así como Agua pasa por mi casa ¡Ay, es en serio, Fofis! Victoria tiene 13 años Y nosotros seguimos viviendo en unión libre ¡Pues qué chido, ¿no? ¡La libertad es una conquista del pueblo! ¡Claro! Lo mío siempre queda en segundo plano Sin importar que yo quiera un marido que me consienta Y que me haga sentir orgullosa de él Gracias Pero no se puede todo en esta vida Así que me conformo contigo Mira, Andolfo Siéntate Te la pongo así O nos casamos O voy a tener que buscar distracción Para olvidar mi amargura Con alguien que me quiera escuchar Aconsejar Y en una de esas hasta abrazar Y no me importa quién sea Mientras sea Alfonso Herrera Seguro sabe escuchar bien Aconseja mejor Y debe abrazar de maravilla ¿Y si te compro un osito de peluche? No, Tobis Se trata de que me abracen a mí No yo, a él ¿No tendrás una opción menos radical? Pues es eso No vuelves a pintar tus consignas en mi barda Ni siquiera mis iniciales Ay, miren Tengo un seguidor más Acabo de mandar un mensaje A ver, dice Hoy te vi pasar y me impresioné Eso suena con mi ropa Esperen, esperen Jamás pensé que alguien como tú Amiquita Cantadita en brazo Andas despertando pasiones Jamás pensé que alguien como tú Fuera capaz de acabarse Cuatro bolsas de chicharrones completas Ahora tú sí tienes dinero Y no para pagarme la ropa de tianguis Que me debes Ay, este Pues no era para mí Porque yo no le levo nada a nadie ¿Qué pasa, príncipe? ¿Por qué estás así temblando Más que gelatina mal cuajada? ¿Pupú? ¿Pupú? ¿Es su pupu niño? ¿Por qué me ves? ¿Qué? ¿Me ves? Ah, sí, su pipí No, no, no Me... Me encontré ahogable ¿Pupú? ¿Pupú? ¿Por qué te pones así? ¿Quién es Ugalde? No, 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 ya, 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 ya Ay, al menos el administrador El gordito que le viene a cobrar la renta Nunca sabía cómo se llama Lo vio, se asustó Y se pone así, ¿verdad? No, no, no No creo que mi frutartito Se refiera al buleador de la primaria Que le hacía la vida imposible Y se apeidaba Ugalde Oh, mira, ya, ya, ya Así que por favor no digas Ugalde Ay, ay, ay En príncipe era ese El que te metía en el bote de la basura No, no, es un agildardo Entonces era el que te amarraba el bote Y te dejaba ahí amarrado No, eso era Nicandro Entonces, ¿qué te hacía Ugalde? Me hacía cosas terribles Sí Arrancaba las manguitas de mi suetercito Y me hacía comer en el borrador Y me lo encontré en la oficina ¿Encontraste el borrador en la oficina? No Pues vas a tener que ir ahorita a la farmacia Porque ya tengo el chichifíote descarapelado Ay, yo no quiero salir de aquí Porque me puedo encontrar a Ugalde Tranquilo, príncipe, tranquilo Yo voy a ir contigo para defenderte de ese Ugalde Si esta la va a defender Lleva tú un suete con manga reforzada Porque ella se te va a dejar en chalequito, ¿eh? A ver, mi subcomandantita Señor, sí, señor Esto va muy en serio Tu jefa me acaba de decir Que si no me matrimonio con ella ¿Qué? Que nunca más íbamos a volver a... ¿Por qué? Que me corría de la casa, pues No, jefe, pues yo creo que ya te amolaste Porque yo había mi jefa bien ilusionadota con lo de casarse, ¿eh? Pues si mi subcomandanta quiere boda ¡Boda tendrá! ¡No! ¿Qué, neta, jefe? O me estás churriendo No, 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 no Es neta, por esta Pero usted calle dos esquinas ¡Cállese! Esta sorpresa va a estar más grande Que cuando mis benémeritos pumas te metieron cuatro goles al Cruz Azul en la semifinal ¡Emilio va a celebrar con Hugo Sánchez con todo y la machincuepa! ¡No me he puesto ganada porque ella me lo negó! Que, que, que usted calladita ¡Ah, sí! Ay, Plácida Esta de Plutarquito me recuerda cuando tu compañero Edelmiro El de la universidad de la escuela Estaba persiguiendo Y tú y yo nos escondimos en el cuartito de los tiliches Y buscábamos en los juritos Ay, me besaba ¿De qué estás hablando, Renata? Por Dios, no le hagas caso, ¿eh? Yo nunca tuve un compañero Edelmiro que nos persiguió en la universidad Ni nos escondimos en el cuartito de los tiliches Ni te buscaba, ni te buscaba, ni te encontraba en los juritos Ni nada Ay, ¿no era tú? No, yo no era el que te besaba en los juritos Mira que a mí te ibas hoy Te confundí Pues Plutarquito va a tener que confrontar a su buleador O estará traumado de por vida Ay, se los digo yo que fui psicólogo de Lucía Méndez Cuando se peleó con la Veró Castro No, la que está traumada soy yo Porque me dejaste por un joven diseñador de modas Pero lo de Plutarquito está peor Ahora no solamente va a quedar menso mi hijo Sino va a quedar traumado Y con frío en los brazos Porque es tu gandre Le va a arrancar las mangas Va a estar frío, muy frío Ay, pues el que está sintiendo frío es mi jefe Que se tiene que casar con mi hija Porque si no lo van a dejar como perrito abandonado en la calle ¿Cómo? ¿Se van a casar tu padre y tu madre? ¿Pero cómo se le ocurre al hermano sarnoso de Bob Marley Casarse si no tiene un guito o maldito por la mitad? Ese prangana lo único que ha ahorrado en su vida es energía Y piojo De seguro va a agarrar algún menso para que le pague la boda ¿Qué? ¿Yo por qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ya, ya, mi jefa! ¿Por qué te mueves de un lado a otro como cucaracha con matabichos? ¡Ay! ¿Te parece poco aguantar tantos años la ilusión de verme casada Y que le valga gorro al hombre de mi vida? ¡Ay! ¡Pues chance al hombre de tu vida sí le vale! Pero a mi jefe en él, ¿por qué él sí te quiere bien? Bien encarijada por su necedad Pero ¿sabes qué? Que haga lo que quiera ¿Sí? No, yo pesco la burra al niño ¡Ay! No quiero saber nada de esto Porque si tu padre no se quiere casar conmigo Pues a mí no me importa, fíjate Que no se case conmigo Porque a mí ni siquiera me duele Ni siquiera me afecta No me pasa absolutamente nada ¿Y sabes qué? Mira con un lio ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chales! ¡Ay, no! Pero le prometí a mi jefe Que no iba a des... ¡Araja! ¡Ay! ¡Qué ilusión me da que mi hija se case! Ella se va a cumplir su sueño de casarse Y no como yo Oye, me ceniciento ¿Ya se te olvidó que tú y yo nos casamos? No Pero todo el tiempo lo intento Y yo estoy hablando de una boda bonita Donde la novia no se queje de dolores inexistentes Ah, una boda bonita Donde el novio no quiera aventar el ramo Ni me robe la liga para ponérsela ¡Ay! A mí me quedaba mejor Sí, hay opiniones, buitre Ya traje tu crema Para tu chico zapote de tus pies ¿La manga qué? No, no, no Aquí la traigo No, quiero decir ¿Qué le pasó a tu manga? Fue el tal lugar de verdad Ya, 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 ya No, ya, príncipe. No, lo que pasa es que cuando llegamos a la farmacia, mi príncipe lo vio. Y él se le fue encima. Pero mi príncipe valientemente intentó huir, pero se le quedó la manga en una rama bien grandota y... Así quedó, pues... El príncipe yo, el príncipe yo seguramente me quiera hacer lo mismo que me hace en la primaria. Yo amo. ¡Príncipe! ¡Príncipe! ¡Cámara perrada! ¡Ahí los vidrios! ¡Ahí los vidrios! Ni que Andréle Garreta de cajer en un banco cambiando dólares a 12.50. ¿Cómo el p*** de que vas a hacer una boda con mi dinero? Ay, gracias por ahorrarme el discurso para justificar que usted va a pagar la boda así como cosa suya. Ya me imagino con qué numerito tan churpio nos van a salir, porque no se puede esperar nada bueno de la unión de dos nopales. ¿Qué te pasa si los nopales son fuente de energía y tienen harta fibra? Así que no nos menosprecies. Pero sí salen babosos, ¿eh? ¿Listos? Sí. ¿Qué se le ofrece, señor? Estoy buscando a Plutano. ¡Dile que no estoy! Entonces, bueno, en ese caso, me voy a llevar mis disculpas y no volveré. A ver, a ver, a ver, ¿disculpas? ¿No que no estabas? No, no, no estaba, pero regresé así, rapidísimo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A qué disculpas se refiere, señor Ugaldi? A ver, les voy a contar. Estoy en un grupo de autoayuda. Y ahí me sugirieron hacer una lista de todas las cosas malas que he hecho. Y recordaste todas las maldades que le hiciste a mi pobre sobrino. Tú deberías hacer una lista así y ofrecerme disculpas. Si acaso te ofreceré una sal de uvas para quitarte la cara de agruras que tienes. El punto es que vengo a ofrecerte disculpas por todo lo malo que te hice en la escuela. Sí, pues es que eso de no lavar el borrador antes de hacérmelo tragar, lavar es un exceso, mano. Eso lo hiciste tú, tú solito. Yo solamente te lo pasé. ¿No? Ah, sí, es cierto. Ah, 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 pero ¿qué tal cuando me aventaste en la vuelta de la escuela? No, 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 ahí te tropezaste otra vez tú solito. Y yo lo único que hice, Plutarco, fue tratar de ayudarte. Pero te jalé tan fuerte que me quedé con las mangas en las manos. Ah, sí, sí, ¿qué? Pues sí, la razón nunca faltaba. La verdad, tienes toda la razón. Oye, ¿me perdonas? Está bien. Uh, 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 jugarle. Ay, ya no pude decir, jugarle. ¡Jugarle! ¡Jugarle! ¿Qué opinas de la boda hippie de mis jefes? Sí, ¿qué opinas? Ay, a mí cada vez me da más purucha la boda esa del hippioso y de la chilacayota de la nena. Porque además yo estoy acostumbrada a puros eventos nice y así, güey. Ah, sí, ¿y qué hacía la semana pasada bailando en los 15 años de la época de los de los pollos? Sí, no le vayas a decir que fuiste la madrina. Pues yo no pienso participar en este desfiguro. Más que boda, va a parecer una marcia por los derechos. ¿Y qué sabó lo del jujito? ¿Qué tal nos quedó el arco del amor? Muy bonito, Pocahontas, muy bonito. Nada más falta el letrero que diga en mi lupita para que parezca trajineras ochimilco, Dios mío. ¿En qué momento dejé que me convenciera este baboso que parece Doña Lucha de hacer esta porquedía de boda aquí? Ay, por Dios, miren nada más, miren nada más, parezco el más tuercio, la botellita de Jerez. Y esta ropa que nos consiguió Aldolfo, ven nada más, ven nada más. Te ves preciosa, mi vida. Pero aparte de esta ropa, no solo pica, sino que también huele a chilitos en vinagre, guacalada. Ay, pero caducos y así, mom, porque hasta allá huele. Y además yo me siento como acarreada de marcha con julito y así, pero sin refresco, ni torta, güey. Ay, pues yo me siento maravilloso. No sabía que digo tomar de un hermano aquí en la tierra. Pues yo recuerdo cuando fui grupi de los hermanos Carlos. En esa época las cerezas estaban maduras, eso lo sé. Yo pues traje las flores para esta ceremonia de amor. Felicidades, por favor. ¿Y tu comuna? Ahí viene, ¿tú crees? Hermanos, besito en la era de acuario. Hermanos, hermanas. ¡Nada! ¡Pisa! Si es que me dijeron písalo. No, es písalo, no písalo, vamos, los parados. Ah, pues entonces me equivoqué, ¿tú crees? ¿Dónde está mi viejo? ¡Jolotitud! Dale, chica dorada, aquí al lado de Zapote. Aquí estoy, aquí estoy, ¿tú crees? Ven en mis brazos, hijo. ¡Prítense, estorbos! ¡Ay, aline tus chacras, hermano! ¡Ay, ay! ¡Ay, a mí las bodas siempre me causan dolor de píloro, agrura, dolor del estómago, reyónica! ¡Ya, no soy dramática! ¡Ya, no soy dramática! ¡Ay, pero sí me duele que mi única hija se quiera casar con el hijo del compayazo! ¡Me esperé que ella recapacitara! ¡Que viera por el futuro de su madre que cada día está más! ¡Cállate a la roca! ¿Quién dijo eso? ¡Seguramente el compayazo! Bueno, probando, probando, probando. Hola, familia. ¿A qué horas comienza esto? Quedé de echarme unos jochos con Angelina Jolie. Tengo que aprovechar ahora que la dejó Brad Pitt. ¡Ay, por favor, Brad Pitt! La dejó hace muchísimo tiempo. Sí, pero yo apenas me enteré. ¿Vieron? Se vistió por la locación. ¡Qué chistoso te ves, papá! Lo que pasa es que no sé si eres kipi o uno de los ochimiljas. Tu mamá... ¿Eh? Tu mamá estaría muy contenta de estar aquí. Vale, entre mi subcomandante y su servilleta. Nomás falta que llegue mi carnal, el Gandalf. ¿Quién es el Gandalf? Pues es el chabá que va a llevar la ceremonia de la unión de nuestras almas. Oyes, oyes, pero pues falta mi jefa. Si no, ¿con quién va a ser la unición? ¿Y cómo? ¿La nena no le han avisado? ¡No! ¡Y ni siquiera le he pedido que se case contigo! ¡Ay, caray! El tanguis de Coyoacán está más para el sur. ¿O busca el templo mayor? ¡No, ni siquiera, hermana de luz! Vengo a realizar el ritual de unión espiritual entre dos seres dispersos. ¡Sí! Se dispersa un olor a ocote con jengibre que hasta chillan los ojos. ¡Pero qué chiste mi gata! ¡Ay, qué bueno que llegaste, carnal! Mira, súbete para arriba de la azotea y vete alineando los chakras. ¡Yo, bolita, te alcanzo! ¡Namasté! ¿Namasté? Nada más te encargo que no te tardes, porque todavía tengo que realizar ayuna limpia en un changarro. ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Woo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vaya! ¿Con qué organizaste una fiestecita en la azotea? No, mi chocamananda, a lo que vino mi cuate es ganas de... No me interrumpas, pero a tus cuates sí te interesa, ¿no? En cambio, lo que yo te pedí, te importó menos que los de OV7 avisarle a Kalimba que iban a hacer una serie. ¿No le avisaron? ¡Ay, qué manchados! No, yo vengo a decirte que... ¡Ay, no digas nada y mejor lárgate si no te vas a casar conmigo! ¡No, yo vengo a decirte que te vas a casar conmigo en este momento presente! ¿Qué? ¿Casarnos? ¿Ahorita cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué me perdí? ¡Ay, esta vez que ella es ver este idioma! ¡Y era lo que me conseguí! ¡Ay, qué emoción que es! A ver... ¿Y esta lavativa? ¡No, no, no! ¡Esta se la escondió mi mamisuegra! ¡Nomás pasé en la maldad! ¡Esta! ¡Esta es defectiva! A ver... ¡Fobis! Bueno, yo me imaginaba una boda en la catedral. ¡Es casi lo mismo! ¡Está bien cerca! ¡Hasta acá se oyen las campanadas! ¡Ay, no, no! ¡Te amo! ¡Shutambor! ¡Ahí vienen los novios! ¡Ahí vienen los novios! ¡Ay, miran los novios! ¡Ay, miran los novios! ¡Ay, miran los novios! ¡Nena, estás guapísima! ¡Bueno, gracias, tío! ¡Maeses y maezas! Una vez alineado el universo por los cuatro elementos y elementas, proceso a preguntarles, ¿hay alguien que se oponga a esta unión? ¡Ya! ¡Cavi, ¿por qué no quieres que me case un abogado creyente? ¡Ay, no! ¿Entonces nadie se opone? ¡Bueno, si no hay oposición! ¡Yo digo que se va, se va, se va! ¡Se fue! ¡Ya están unidos por los ocho anillos de Saturno! ¡En eterna paz y armonía! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ey, eh! ¡Aquí las de las naves! ¡Sueven los celulares! ¡Lo que traigan rápido! ¡Échale! ¡Eh, eh, eh! ¡Yo, Dios mío! ¡Yo, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Señora, callar! ¡No quiero un sangüichito! ¡Ay, ay, ay! ¡Animal! ¡Mantaste al chamán! ¡Tiene un saco chamanazo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No se mató! ¡Cayó sobre el administrador! ¡Revotó en el machoncito, ¿tú crees? ¡No se mató! ¡No! ¡Entonces que vivan los novios! ¡Ay, pero le c*** de aquí, güey! ¡Viva los novios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!